Y si aquí por añadir nos pregunta, ¿se tienen en cuenta los ingresos personales de los cónyuges para valorar o determinar cuantías de importe de gasto o lo que tiene que asumir cada cónyuge? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque un reparto equilibrado como se debería hacer realmente es la suma de los totales de los ingresos de cada uno y entonces en proporción a esos ingresos netos, es muy importante tenerlo presente que es el neto, lo que llega de la empresa o de nuestro trabajo realmente como salario, como nómina. Si eres un autónomo o emprendedor, habrá parte del dinero que tú lo cobrarás para tus mantenimientos del día a día. Ojo, si no hay separación entre empresa y negocio porque eres tú mismo como autónomo y todo mezclado, al final tu salario será todo lo que ganas. Por eso es muy importante también tener esa distribución o división o que incluso tengas una sociedad y que tú percibas un salario o una retribución por ese rendimiento. Si no, será el total y claro, se va a tener en cuenta porque a lo mejor tienes unas ventas o una capacidad de generar dinero importante, pero claro, también hay gastos de actividad que hay que tenerlos presentes. En los casos más habituales que son, en gente que tiene una retribución o una nómina, va a ir en función de los ingresos, ingresos netos. También, como nos decían, se van a valorar si tú tienes gastos, pero ojo, ¿qué tipo de gastos? Porque si llega un determinado momento donde al final tú te has metido en que te has aumentado en exceso tus gastos propios o personales, porque te has comprado un coche, porque te has metido en una segunda residencia, porque te has comprado un yate, porque al final te estás financiando vacaciones, todo eso, evidentemente, es tu problema. Y va a llegar un momento donde van a decir, oiga, usted tiene un neto y si de ahí usted ha incrementado sus cargas económicas y está imposibilitando o usted va muy justo, es un problema de gestión. Es un problema de que usted tiene que aprender a, con su salario, pues tener un nivel de vida. Si va por encima y pues ahora tiene esa problemática. ¿Qué es lo que tiene en cuenta realmente para la distribución o cómo se van a distribuir los gastos? ¿Cuál es el salario neto de cada una de las partes? ¿Lo que cobra con lo que vive cada una de esas dos partes? ¿Cuáles son los ingresos que dispongo para vivir? Y con esos ingresos se va a valorar qué debe cuadrar cada uno. De hecho, a través del Consejo General del Poder Judicial, en la página que hay para el cálculo de la pensión, que de hecho, incluso ahora pararemos la grabación y lo compartiremos, os vamos a demostrar cómo, en función de si estás en custodia exclusiva o custodia compartida, habrá una compensación. ¿Por qué? Porque solo si estamos al mismo nivel salarial, vamos a poner un ejemplo, 1.300 euros netos de nómina el padre, 1.275 euros netos de nómina la madre. Hay una equivalencia, casi están igualados. Ahí es donde no habrá pagos de uno a otro, cuando hay una retribución muy similar. Pero si, por ejemplo, hay un desequilibrio y el padre está ganando 2.500 euros y la madre 800, evidentemente hay un desequilibrio que hay que compensar. Y ahí es donde se paga pensión de alimentos. Y se calcula a través de las tablas orientativamente para tener esa orientación inicial económica de cómo se debe de compensar. Otro punto a tener muy en común y que sería adecuado para equilibrar las economías, sobre todo mientras se va reenganchando a la vida económica, sería el distribuir los gastos extraordinarios o los gastos que se tienen que atender con respecto a los menores. ¿En qué sentido? Si estamos desequilibrados y uno tiene 80% del total del salario y otro un 20%, que esos gastos extraordinarios también se equilibren de esta manera. O los gastos extraordinarios. ¿Por qué? Porque solo si estamos en igualdad de salarios sería justo repartirlo al 50%. Si no estamos en igualdad de salarios, para una persona que está cobrando con una reducción de jornada 800 euros, hacerse cargo de unos gastos extraordinarios al mismo equilibrio, al 50% que el que está ganando 2.500, supone un perjuicio. Y de ahí que en muchas ocasiones se diga, venga, vamos a sumar lo que ganamos cada uno y vamos a repartir el porcentaje que corresponde en ese total de cada uno. ¿Para qué? Para decir, esto es lo que tú debes de asumir de gastos extraordinarios o gastos ordinarios de los menores y vamos a ir valorando conforme cada año vayamos cambiando nuestro nivel salarial y ajustando esos porcentajes para que se ajuste a la realidad y que nadie tenga que soportar más ni nadie tenga que soportar menos, sino que sea realmente justo. La idea adecuada es que nadie salga perjudicado, que ni tú te aproveches del que gana más, ni el que gana más se aproveche del que gana menos, sino que sea equilibrado. ¿Por qué? Pensemos en el que al final estamos contribuyendo para ayudar a nuestros hijos. Yo creo que ha quedado bastante explicado. Muy bien, Javier. Fantástico.